¡Ya, tírate! ¡Vamos, vamos! ¡Abrazado el chaleco! ¡Abrazado, abrazado! ¡Ahí está, sí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Como les enseñé! ¡Júntense! ¡Y para que no vayan a la balsa! ¡Espera! ¡Falta uno! ¡Suéltale el cabo para que se vaya un poco más allá, Fred! ¡Ya, ya! ¡Vamos a tramarse! ¡Enséñenle! ¡Ya vamos! ¡Naden hacia la balsa! ¡Abrazado el caballo! ¡Una va comandando! ¡La que va atrás! ¡La que va atrás! ¡Eso, eso! ¡Gordita, pego! ¡Que todo se da un abrazo! ¡Ahí está! ¡Así, así! ¡Coordinadamente eso! ¡Al mismo tiempo! ¡Uno! 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 ¡Al mismo tiempo! ¡Abrazado el caballo! ¡Abrazado el caballo! ¡Abrazado el caballo! ¡Eso es el... ¡O no! ¡Amarrarse bien el chaleco! ¡Es que están llegando ya! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te sueltes! ¡Abrazado el caballo! ¡Amigos! ¡No! ¡Da uno a la balsa para que lo jales más allá! ¡Jala la balsa más allá para que puedan subir! ¡Está con calambre ya se... ¡Está muy pegado el... ¡Ya! ¡Jálalo más para allá para que pueda subirse! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Suéltale el caballo! ¡Suéltale el caballo! ¡Sí, yo estoy de acuerdo! ¡Ya! ¡Frey! ¡No! ¡Ahí firmo la... ¡Acaba más firmando! ¡Ya, ya llegaron! ¡Ya! ¡Ahí como les enseñó! ¡Hay una rampa para que puedan subir a bordo! ¡Ya se le cala! ¡Ya! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno por más! ¡Unos los carros de más! ¡A la rama! ¡Ya la rampa está por este lado! ¡A la rama! ¡No se ponga! ¡Vamos! ¡Ya, correcto! ¡Ayúdense, ayúdense! ¡Que vas a subir prima de ahí! ¡Ayúdense! hay que ir a la escalera no, bégate hay que ir a la escalera corizóate ahí está la escala ahí está la escala ahí está la escalera ahí está la escalera